Buenas noches Javier, encantado como siempre de participar en tu programa y como siempre también envío un abrazo para todos, contertulios y equipo de distrito TV y también por supuesto televidentes. Muchas gracias Lucio por acompañarnos. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez haya pactado con los Bildutarras para mantenerse en el poder? Pues me parece que es una elección que ya hizo hace tiempo, sin embargo ciertos partidos como Ciudadanos se empeñan en intentar embaucar este proceso, puesto que embaucar a la ciudadanía a través de un proceso erróneo o a través de una elección ya decidida anteriormente. Me parece que nos están gobernando, ya nos están gobernando antes, pero a partir de ahora más todavía, nos están gobernando los asesinos de casi mil españoles y nos están gobernando junto a comunistas. Por tanto, nos estamos preparando, o nosotros no, porque nosotros estamos luchando contra ello, pero muchos ciudadanos se están preparando, porque no hacen nada, la sociedad civil me refiero, se están preparando para que una estructura de poder comunista invada todos los aspectos de su vida. Y, por tanto, también se queden sin absolutamente ninguna propiedad privada y que, a merced de una subvención o no, porque ahí ya depende del Gobierno, de una subvención o una ayuda pública para sobrevivir. Esta es la vida que les espera a muchos ciudadanos si no luchan, porque este es el proyecto que tienen preparado para España tanto los asesinos de Bildu, que son la marca política de ETA, una reinvención, gracias al socialismo también, gracias al PSOE, y los comunistas de Podemos, puesto que el PSOE ya no existe, es el partido de Pedro Sánchez, es propiedad privada suya. Lucio, después de tantas muertes causadas por ETA entre los dirigentes socialistas, ¿no sería lógico que muchas más voces críticas se alzaran desde el seno de este partido? Bueno, yo es que estoy en desacuerdo de este asunto, te lo explico, Javier. Para mí las declaraciones de Page, de Vara, de Lambán, forman parte, están integradas dentro de una estrategia. Es una estrategia político-mediática y propagandística que utiliza este Gobierno comunista y asesino. Este Gobierno criminal. Puede ser, es posible que estos señores no estén de acuerdo, no estén de acuerdo en el fondo. Perfecto. Pero yo estoy seguro que estas declaraciones de Page, de Vara, de Lambán, reitero, repito, ratifico, están pactadas previamente con Sánchez. Y explico por qué. Cada vez que se produce una acción política, económica, inmoral, antidemocrática, criminal, por parte de este Gobierno, unos días después o unas horas después, aparecen estos señores, o alguno de ellos, aparecen estos señores en televisión o en los medios, todos subvencionados por este Gobierno, y aparecen haciendo este tipo de declaraciones, contrarias a la estrategia del Gobierno. Pero, en realidad, ¿por qué? ¿Por qué pienso que, en realidad, están de acuerdo? Aunque es posible que internamente puedan estar en desacuerdo. Porque, si no, ¿por qué los diputados del PSOE de Aragón, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha y los diputados del PSOE de Extremadura, pues ayer votaron a favor, o sea, perdón, en contra de la enmienda a la totalidad de los presupuestos? Y, seguramente, seguramente, cuando se voten los presupuestos de forma definitiva, estos señores, estos diputados de estas tres comunidades autónomas, voten a favor de los presupuestos. Es decir, voten junto con los asesinos de Bildu, que son la ETA. La ETA, una reinvención política. Por tanto, las declaraciones de Page, Vara y Lambán se desacreditan por sí mismas. Lo importante son los hechos, no las palabras. Por tanto, esta es mi humilde opinión. Y, repito, estoy seguro que, en el fondo, tendrán un buen corazón estos tres señores y, posiblemente, en el fondo, puedan estar de acuerdo con lo que dicen. Pero, evidentemente, sus hechos delatan y, por supuesto, contradicen sus declaraciones. ¿Y hasta qué punto crees que es Pablo Iglesias quien está marcando la agenda a Pedro Sánchez? Bueno, está claro que se la está marcando, pero él está muy convencido de esa agenda. Es decir, él ya hizo una elección hace mucho tiempo y es la elección comunista. ¿Por qué? Porque sabe que, para mantenerse eternamente en el poder, solo hay un plan, y es el plan de Pablo Iglesias. Él lo ha asumido como propio, se ha apropiado del Partido Socialista, lo ha eliminado completamente, es el partido de Pedro Sánchez y ha asumido toda la ideología y toda la estrategia político-económica del comunismo. Es decir, de Pablo Iglesias. Por tanto, marca la agenda Pablo Iglesias, sí, estoy de acuerdo. Bueno, también Bildu, también los asesinos de Bildu, la van a marcar a partir de ahora más todavía, porque en los presupuestos seguramente se habrá negociado la autodeterminación del País Vasco y también la autodeterminación de Cataluña, pero este es otro asunto. Pero digo que Pedro Sánchez está muy a gusto con la estrategia marcada por Pablo Iglesias. Por tanto, están los dos en la misma dirección. Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis todos un feliz semana. Y tenemos que luchar contra estos criminales que nos quieren convertir en súbditos subvencionados de una dictadura criminal también, por supuesto, como es cualquier dictadura comunista. Muchísimas gracias a todos. Javier. Gracias. Un saludo.